A tiempo con el resumen de las campañas. Claudia Sheinbaum anunció la construcción de un millón de viviendas en su sexenio y la descontaminación del río Lerma. Propuso mejorar en transporte y seguridad en el Estado de México. Celebró su triunfo en el primer debate presidencial. Xochitl Galvez, en un encuentro con la Universidad Iberoamericana, afirmó que su política exterior rechaza gobiernos autoritarios. Propuso una beca universal para fortalecer el sistema educativo y programas para los jóvenes. Jorge Álvarez Maínez expresó que en el primer debate presidencial contrastó su proyecto del México nuevo con la vieja política. Aseguró que su candidatura es autónoma y sin conflictos de interés. Invitó a los ciudadanos a no rendirse y a creer en un mejor México. Estás a tiempo con las campañas. Síguenos a través de Atiempo.tv Gracias por ver el video.